Hola, soy Belita y hoy vamos a recordar qué fue lo que ocurrió después de la declaración de la independencia de nuestro país. ¡Adelante! Recordarás que en 1816 el Congreso reunido en la provincia de Tucumán logró declarar la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Así nos llamábamos entonces. Pero dejaron pendiente la declaración de una constitución que indicara la forma de gobierno que iba a tener nuestro país, porque no se ponían de acuerdo. Establecer la forma de gobierno que va a tener un país sumamente importante indica cómo va a ser la organización de todo ese país. Con la inminente amenaza realista en el Alto Perú, los congresales decidieron mudarse para Buenos Aires y seguir allí su debate. Para comprender bien estos hechos es importantísimo entender que nuestros primeros gobiernos patrios tuvieron que enfrentar muchas dificultades. No sólo la organización política sino también las dificultades económicas. Pero hagamos memoria. Desde la Revolución de Mayo ya hacía bastante tiempo que no teníamos acceso al Potosí. Esto no representaba solamente el oro y la plata que se extraían allí, que ya su producción no era la misma, sino por la posibilidad de comerciar muchos de los productos que la ciudad del Potosí necesitaba. Entonces el Potosí fue. Aparte para esa época se declaró un sistema de libre comercio que permitía intercambiar con mayor facilidad productos, pero también ingresar mucha mercadería de otros países. Países como Inglaterra que debido a la revolución industrial generaban más cantidad de productos, de buena calidad y mucho más baratos. Esto afectó al mercado interno porque no podíamos competir. El costo de la guerra generó un aumento de los impuestos a los comerciantes y pequeños productores y para completar el combo muchas de las batallas se habían dado en los territorios del litoral afectando los cultivos y el ganado. Esta crisis económica debilitó aún más al gobierno central y otorgó cada vez más poder a algunos terratenientes. Poderosos propietarios de tierra y de ganado con gran capacidad de controlar a sus trabajadores para movilizarlos en alguna posible batalla. ¡Tengo miedo! Estos caudillos se volverían con el tiempo en los gobernadores de sus provincias. Con este panorama en 1819 el Congreso Constituyente, que ya se había mudado para Buenos Aires, sancionó una constitución que establecía un gobierno centralista. Quiere decir que le otorgaba al director supremo de la época el máximo poder. Por ejemplo, podía elegir quién iba a ser el gobernador de cada provincia. También establecía una legislatura donde los representantes dependerían de la cantidad de habitantes de cada lugar. Nada que ver con la idea federal donde cada provincia se gobernaría a sí misma, aunque con un gobierno central que se ocuparía de algunas cosas en común. Por eso, en 1820, tropas al mando de los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Estanislao López, y de la provincia de Entre Ríos, Entre Ríos, Francisco Ramírez, se enfrentaron y vencieron al directorio en la batalla de Cepeda. Esta constitución fue rechazada. Rondó, el director supremo de la época renunció y el directorio se disolvió. López, Ramírez y Zarratea, el gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires, firmaron el tratado de Pilar, donde se reconocieron mutuamente sus autonomías. Y como dice mi mamá, tasa a tasa cada uno a su casa. Esto quiere decir que a partir de ese momento, cada provincia comenzó a gobernarse a sí misma. Casi todas establecieron gobiernos republicanos y se organizaron. Recaudaron sus impuestos, generaron su propia constitución y su propio ejército, dando inicio a un nuevo periodo, el de las autonomías provinciales. ¡Gracias por ver el video!